Scorpio, mira, sales un poco melancólico, triste, sales así como con una tristeza de una persona que ya no está a tu lado. Esto puede ser un amigo, esto puede ser un socio o una pareja, una persona con la que tuviste un romance que ya no estás a su lado y eso te tiene un poco triste. Bueno, vive tu duelo porque lo buena, la buena noticia es que esta salida te va a ayudar a reordenarte, hacer un poquito de introspección para evaluar las cosas buenas y malas, cosas que tienes que sanar dentro de ti, para que tú puedas entender que tienes que transmutar lo malo para que entre lo bueno, así que viene una pareja, una pareja que te va a ayudar a empoderarte, a conectarte con la prosperidad, porque esa pareja viene así con esos bolsillos llenos de abundancia ilimitada. Lo que me dicen también es que soltar los rencores del pasado con tu papá o con tu mamá, que aprendas a trabajar el perdón y a nivel de salud sale caída de cabello, problemas de cuello y cervical, esta zona sale un poco contracturada, pero lo que yo estoy viendo es que estás durmiendo mal, tienes así como insomnio, no estás durmiendo tus 8 horas, y es un buen momento para cambiar las almohadas o voltear el colchón, así que ya lo sabes, en este día un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la pureza, estos atributos están hermosos en este día, la pureza tiene que ver con ese estado de paz, de bienestar, de esa tríada perfecta, cuerpo, alma y mente, que te invita no solamente a mostrar tus atributos y tus potenciales, sino no tengo nada que esconder, así como que así soy yo, esta es la actitud que debemos tener, aceptarnos a nosotros mismos tal cual como somos para que ese entorno y esa cotidianidad se pueda también conectar con esa verdad que habita dentro de tu corazón, porque de eso se trata la energía de este hermoso planeta Tierra.